Cuando se habla de un milagro, se habla de un acontecimiento extraordinario que naturalmente no se puede explicar. El término milagro no es científico, es teológico. Explica un acontecimiento que no encuentra explicación en el concepto natural y humano. Bueno, en el caso de un milagro eucarístico, estamos hablando de una hostia consagrada, confeccionada en harina, en trigo, y esta sustancia tiene una efusión, efusión es el brote de una sustancia, y la efusión es de una sustancia rojiza, que luego se identifica como sangre humana. Esto quiere decir que no es proporcional, no es lógico, que en una pizca de pan tengamos brote de sangre humana. Pero no sólo eso, en la sangre se encuentran unos coágulos, y los histopatólogos, los especialistas, encuentran que se trata de carne, músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. Entonces, cuando la autoridad de la iglesia dice, no es natural que de un pedazo de pan o de un poco de vino se obtenga sangre, se obtenga carne. Esto, dice la autoridad de la iglesia, sucede por un poder sobrenatural. Es algo que Dios lo permite y declaran milagro. En la ciencia siempre hay lo que nosotros llamamos la relación funcional. La causa y el efecto debe ser proporcional. Yo puedo encender, tomar un fósforo y ver fuego, y puedo encender un papel y ver humo. Todo eso ustedes lo entienden fácilmente, pero si yo enciendo un fósforo y empieza a salir agua, ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿qué está sucediendo? Yo he estudiado imágenes sagradas que exudan un líquido aceitoso. Es aceite de oliva, en una concentración de 75%. Tiene un perfume a rosas, pero eso brota de una estatua de yeso, una imagen de madera o incluso de bronce. Entonces, dicen, no es proporcional que en una estatua de este tipo, hecha de madera, digamos, y obtenga lágrimas cristalinas. Los estudios muestran que las lágrimas pertenecen al orden natural humano. Entonces, hay acontecimientos sumamente especiales, y a mí me ha interesado este campo del conocimiento, porque pocas personas se han dedicado a investigar. En el ambiente científico, el 96% de las personas que trabajan en este sector son personas que no creen en Dios, no creen en la naturaleza espiritual. Por lo tanto, si ellos ven un fenómeno de una hostia que sangra o una imagen que exuda, pues luego lo atribuyen a la casualidad, al azar, a una manipulación. Yo me introduje en este campo estudiando unas imágenes, una imagen que sangraba en Bolivia, pero no lo hice por fe, porque yo era ateo en esa época, yo he sido ateo hasta los 44 años. Lo que me ha convertido ha sido entrar a este campo de investigación. Cuando me interesé por una imagen que exudaba, les estoy hablando del año, primero 92 y luego 95, yo pensé que las imágenes se exudaban porque los propietarios de la imagen o gente de ese entorno tenían poderes mentales. Se llama telergia, una capacidad a distancia de producir algo. Entonces, como yo era ateo, yo pensé debe haber un poder mental que hace esto. Pero al descubrir que la sustancia que brotaba eran lágrimas humanas, que era sangre humana, pues comprendí de que había algo distinto. Esas investigaciones me han llevado a estudiar los milagros eucarísticos a partir del año 1999. Entonces, son 19 años que trabajo este tema y estoy muy complacido de compartir con ustedes esta noche porque, si son creyentes, es el tema que más puede llenar la vida de un católico porque el catecismo de la Iglesia Católica enseña que el centro y culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. Voy a recordarles un pasaje muy hermoso del capítulo 6 de San Juan. Quisiera también decirles que yo vengo con mucha ilusión a México porque es un país de mucha sensibilidad espiritual. En México y Colombia es donde más encuentro una recepción al mensaje cristiano. Conociendo más su país, entiendo por qué Dios decidió que su madre se quedara en Guadalupe desde 1531. Porque el mexicano cuidaría su advocación, cuidaría su mensaje y harían de ella la emperatriz del mundo, no solo de las Américas. Entonces, es muy importante que un extranjero se los diga. Conozco los cinco continentes y me alegra mucho que en México tengan esta sensibilidad porque yo pienso que a veces los planteamientos que el mundo nos hace no nos están mostrando la luz espiritual que Dios quiere para el mundo, sino mucho conflicto. Entonces, es la luz espiritual la que nos puede iluminar los pasos a seguir. Con esta presentación voy a tratar también de demostrar a las personas que dudan, que se cuestionan que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Quisiera recomendarles que tomen el Evangelio, que tomen el Catecismo de la Iglesia Católica y lo lean. Porque creo que nos falta mucha formación. Leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan a mí me ha llevado a conocer más de la persona de Cristo. Y cuando vuelvan a sus casas esta noche o mañana, lean el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 y a lo largo de su lectura van a comprender que hay un Cristo, un hombre, Dios, que en algunos momentos se muestra desesperado por decirle a la gente yo soy el pan de vida. El que come mi pan tiene vida eterna. Yo soy el pan bajado del cielo. En ese momento mucha gente no le va a entender, por eso le abandonan. El capítulo 6 versículo 66 habla de ese momento en el cual le van a abandonar. Le abandonan muchos. pero el Señor viendo que la gente se marcha, mira a los suyos y les dice y ustedes también se van a marchar. Y aquí viene la respuesta profunda de un hombre que se equivoca muchas veces que es Pedro. Pedro lo va a negar, Pedro se va a ocultar, pero hay una luz espiritual que es la unción del Espíritu Santo que acaricia nuestras vidas, ilumina nuestro pensamiento. Y cuando el Señor dice y ustedes también me van a abandonar, Él dice Señor pero ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos comprendido que eres el Santo de Dios. los que lo abandonan no han comprendido que Él es el Santo de Dios a pesar de que ya estaban un par de años con Él. Esto es muy importante que ustedes lo mediten porque si tú me dices Ricardo yo creo que está Cristo presente en la Eucaristía tú deberías tener una relación personal con Cristo no voy a hacer el ejercicio acá que hice en Guanajuato donde eran cinco mil personas pero les voy a hacer el planteamiento eran cinco mil personas que me escuchaban en un tema similar y yo les dije ¿creen ustedes que Cristo está presente en la Eucaristía? y mexicanos católicos pues dijeron sí en un gran rugido volví a preguntar ¿ustedes creen que Cristo está presente en la Eucaristía? cuerpo sangre alma y divinidad que está presente como persona y el rugido fue más fuerte sí entonces yo les dije ya que ustedes creen que Cristo está presente cuerpo sangre alma y divinidad como persona quisiera preguntarles a ustedes cinco mil ¿cuántos de ustedes cuando decidieron contraer matrimonio cuando decidieron su profesión cuando decidieron una inversión importante en sus negocios cuántos de ustedes le han ido a preguntar qué opina de tu decisión el silencio fue casi total solo doce personas once o trece no recuerdo levantaron la mano las otras no pero a veces cuando tomamos decisiones pedimos consejos a muchas personas las llamamos si estamos preocupadas por algo pedimos un consejo si nosotros pensáramos que Cristo realmente una persona presente en la Eucaristía tendríamos una relación muy íntima y lo más importante sabríamos reconocer cuando Él nos habla a veces me toca dictar talleres de una semana o de cinco días y una persona dice en la mesa me cuesta en la adoración hablarle al Señor estar una hora me parece muy largo no sé qué decirle entonces yo le dije usted está aquí en esta mesa dos horas y no ha dejado de hablar como me dice ahora que no sabe qué decirle al Señor entonces yo les voy a demostrar esta presencia extraordinaria en la Eucaristía pero no te tienes que quedar con el hecho sorprendente hemos visto unas hostias que sangran hemos visto un milagro eucarístico ustedes tienen que ir más allá tienen que trascender este es un signo divino detrás de un signo hay un significado detrás del significado hay un autor y ese autor es el que se hace cuerpo sangre alma y divinidad entonces tú estás ante una manifestación de un Dios vivo y por eso es que instruye a la gente yo soy el pan bajado del cielo si tú comes de mí tendrás vida eterna él sabe que se va a marchar es jueves santo y ha decidido instituir el sacramento de la eucaristía porque él no va a dejar una rúbrica no va a dejar un texto acuérdense de mí cada 25 de diciembre él piensa en una manera extraordinaria me quiero quedar con ellos hasta el final de los tiempos y quiero ser yo mismo como persona y escoge dos sustancias tan sencillas pero accesibles en todo el mundo un poco de pan un poco de vino y esa noche instituye el sacramento e invita a los suyos a hacer esto en memoria suya y que gozo que nosotros tengamos sacerdotes en su país he conocido tantos sacerdotes maravillosos religiosas laicos comprometidos interesados en tratar este tema y estos sacerdotes consagran a veces no siempre sabemos valorar lo que es la figura del sacerdote nos es fácil hacer un juicio a veces negativo pero sin la unción sacerdotal sin ese hombre sin ese hombre que se consagra no tendríamos eucaristía cuando yo estoy en Corea cuando estoy en Egipto en lugares donde no es fácil el acceso a una iglesia católica siento el vacío de no poder comulgar de no poder ir a misa tres, cuatro, cinco días entonces debemos valorar lo que es la entrega de un hombre que se hace sacerdote porque cuando él consagra es el único que puede hacer que ese pan se convierta en carne ese vino en sangre podríamos reunirnos un millón diez millones de hombres y hacer las mismas oraciones pero el único que va a lograr ese privilegio es el sacerdote entonces siempre hay que orar por la santidad de los sacerdotes hay que orar por las vocaciones sacerdotales en la edad media cuando una pareja se casaba hacía una oración muy bonita la pareja y pido a Dios que este matrimonio sea como un jardín florido del cual como una vara de nardo nazca una vocación sacerdotal una vocación religiosa entonces hay que pedir por las vocaciones el Señor instituye este sacramento pero yo me sirvo de estas investigaciones para hacer un planteamiento científico yo no soy un predicador no soy sacristán ni siquiera soy ministro de la eucaristía yo me ocupo de estudiar la persona humana el cerebro la conducta la bioquímica cerebral pero desde hace unos 24 25 años me interesa hablar del humano pero también en su componente espiritual tú eres cuerpo y alma espiritual pero en el ambiente científico que a mí me toca 96% de los científicos no creen en la naturaleza espiritual no creen en Dios entonces cuando yo viajo a una ciudad estuve en una ciudad por acá y había un charco de sangre y me dicen doctor con sierras eléctricas acaban de asesinar a siete personas que las han serruchado voy a otro país donde están juzgando a dos sicarios cada uno de los dos sicarios ha asesinado a dos mil quinientas personas y entonces a veces ustedes lean la prensa del día y siempre van a encontrar lamentablemente experiencias que uno se pregunta y dice cómo es posible que un ser humano haga estas cosas entonces yo estoy muy interesado a través de este trabajo de presentarle al humano una realidad que está ignorando en demasía decirle que él no solamente es cuerpo sino que es también naturaleza espiritual pero el científico me dice doctor yo creo en tu buena fe pero me tienes que demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta entonces le digo sí yo te voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta y en esto voy a ser rigurosamente investigador yo te voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y actúa y lo voy a hacer a través de un signo eucarístico que la iglesia declara milagro para demostrarte que lo espiritual existe y se manifiesta necesito explicarte el término variable la variable es una unidad un elemento que yo voy a aislar que en este caso es espiritual se dice nadie da lo que no tiene es un acción entonces yo te voy a demostrar que la naturaleza espiritual que tú no puedes ver que tú no puedes tocar si se manifiesta de manera física de tal manera que tú puedes tocar pesar y medir y se llama variable porque estas unidades que te voy a mostrar estas variables crean variaciones crean cambios pero para eso te voy a hablar primero del sacerdote el sacerdote tiene una variable esencial él me dice doctor Castañón me llamo Antonio Pérez y soy sacerdote y padre como es usted sacerdote no entiendo es que mi obispo me ha ungido con el orden sacerdotal y lo ha hecho por el poder del Espíritu Santo hablen ustedes en estos términos a cinco mil médicos totalmente ateos se matan de risa o sea usted doctor me está hablando de un hombre que ha recibido el poder de ser sacerdote a través de las manos de otro hombre que le comunica el Espíritu Santo si así es doctor estamos en el siglo 21 por favor que ha fumado usted le digo bueno sonrían pero este sacerdote me dice que ha recibido la unción del Espíritu Santo a través de su obispo aunque no les gusta el concepto digo a los no creyentes aceptan que es una variable espiritual si mi segunda variable espiritual es que el sacerdote durante la consagración toma el pan toma el vino y hace una invocación término griego epíclesis y sólo hace una oración en la que en sus términos invoca y pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierte en carne el vino en sangre los profesores saben todos que es una variable espiritual el padre el celebrante no se ha traído una máquina sobre el altar y ha hecho disparos de positrones de ondas electromagnéticas de rayos láser ha tomado el pan ha tomado el vino y ha hecho una oración entonces yo les digo están ustedes de acuerdo que es una variable espiritual y la tercera las palabras de Jesús porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo toman y coman esta es mi carne tomó el vino toman y beban esta es mi sangre entonces en estas tres instancias ustedes solo tienen términos espirituales nada más ahora explíquenme ustedes mismos católicos o en esa mi audiencia de profesionales de la ciencia no creyentes si ustedes están de acuerdo que les he presentado tres variables espirituales explíquenme ustedes especialistas por qué luego de esta oración de esas variables de las cuales ustedes se han burlado cómo es posible que ahora yo tenga sangre que tenga carne que tenga músculo del corazón vivo y no lo digo yo lo dice tu profesor de cardiología tu profesor de histopatología tu profesor de bioquímica ahí es donde yo sonrío esto es muy serio queridos amigos esto sucede en cada eucaristía esta es la famosa transustanciación cuando yo empecé a trabajar estos temas y me introduje para conocer los documentos que afortunadamente están a nuestro alcance del concilio de Trento donde se presentaba como dogma la transustanciación yo era el primer sorprendido en que yo estaría en grado de demostrarles que la transustanciación ocurre y que es una realidad ustedes lo creen por fe por eso comulgan pero yo te podría demostrar que ese pan consagrado realmente se convierte en la carne en la sangre y eso me lleva a esa frase extraordinaria de Juan 6 51 el pan que yo te daré es mi carne cuando yo hablo a los no creyentes me alegra decirles el Dios del que yo te hablo no es un Dios inventado por la literatura no es como Zeus no es como el Olimpo griego o romano o egipcio este este Dios del que te hablo es el que ha hecho todo y ustedes como católicos creyentes que ciertamente no les faltará una preocupación un deseo a veces nos sentimos abandonados nos sentimos desesperados es muy importante entender a un Dios vivo persona como me va a decir una persona católica estoy desesperada que estoy pensando matarme y soy muy católica entiendo entiendo que tienes tus angustias y tus preocupaciones pero porque no vas a reclinar tu cabeza al corazón de Jesús o de su madre porque son personas que están muy atentas a las solicitudes de sus hijos porque son buenos padres solamente que tú no estás convencido de que eso es una realidad el Cristo presente en la Eucaristía es el mismo Cristo que la Virgen concibió no es otro es el mismo que caminó con sus apóstoles que murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre yo cuando miro el cielo o leo libros de literatura o de astronomía me fascina recordar los textos bíblicos de la creación y saber que ese Dios todopoderoso esa familia divina que nos han presentado todo a nuestro alrededor están con nosotros y su hijo se ha hecho carne y está en cada sagrario y si está el hijo en el sagrario está el Padre y está el Espíritu Santo y ciertamente la Trinidad dirá y donde está la mamá no podemos reunirnos sin ella esto es lo fabuloso de nuestra religión yo la hallo muy completa pero lo que yo hallo es que son muy pocos los católicos que estudian la Biblia son pocos los católicos que conocen el catecismo de la Iglesia católica como vas a amar una religión que tú no conoces vas a la misa los domingos aunque no todos los domingos vamos a misa 85% de los católicos no van a misa los domingos y ustedes hagan el experimento al salir de la misa pregúntenle a la persona de quien era el evangelio de hoy de que trataba el evangelio y verán que muchos no se acordarán porque no hacemos la palabra vida entonces yo les decía no quisiera que se queden con el hecho extraordinario de que yo les presente las evidencias de la presencia real de Cristo en la Eucaristía sino quisiera que descubran a través de esa manifestación tan amorosa a la persona de Cristo me alegra tanto recordar un pasaje de la vida de Faustina Kowalska ella tuvo experiencias místicas con Cristo sobre todo entre los años 1931 y 38 ella tocaba la puerta del tabernáculo y le decía Señor Señor ¿estás ahí? y él le decía sí Faustina que deseas hay muchos testimonios de este Cristo vivo este Cristo que piensa habla escucha que ciertamente cuando tú vas a dialogar con él ante el tabernáculo él te escucha él te ve él sabe lo que tú deseas y por eso creo que es muy importante entender que él se manifiesta para decirme para decirnos lo que yo les he prometido es verdad esto es mi cuerpo esto es mi sangre aquí estoy yo todo entero nuestra doctrina enseña que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana pero desde los primeros siglos se cuestionaban habían rebeldes les hablo del primer segundo siglo de la vida cristiana perseguían a los cristianos porque decían que en el pan consagrado mataban a un niño le quitaban pedazos de carne lo mezclaban con harina y decían que ese era el cuerpo del Señor era la ignorancia de la época las persecuciones que creaban para ellos porque no podían entender la transustanciación de hecho el dogma recién se ha dictado en el siglo XVI justamente para poder orientar a la gente ante las dudas y cuestionamientos que habían lo que quisiera presentarles es de que las dudas y tal vez aún hoy existen y el primer milagro eucarístico conocido el de Lanchano ocurre en el siglo octavo justamente en una población a 200 kilómetros al este de Roma Lanchano donde un sacerdote de la orden de San Basilio dudaba si Cristo estaría presente en la Eucaristía dudaba pero tenía era honesto porque él decía yo dudo pero como puedo dudar si soy sacerdote entonces él invocaba ayuda a Dios y le concedió el favor de que durante una celebración la hostia sangró el vino igual y es lo que se conserva hasta el día de hoy en Lanchano yo he viajado dos veces para revisar los documentos de la época pero en los años 1970 el profesor Odoardo Linoli fue invitado para estudiar la hostia determinando que lo que fue hostia se convirtió en músculo del corazón miocardio ventrículo izquierdo y lo que era el vino se ha convertido en sangre quisiera que tengan presente que el tipo de sangre es AB y eso es fundamental para todo lo que yo les voy a hablar después el siguiente caso se conserva en la catedral de Orvieto pero sucede en una pequeña población bolsena en el siglo XIII cuando un sacerdote Pedro de Bohemia también dudaba y al dudar él volvía a Bohemia hizo un peregrinaje a Roma y celebró la misa en el altar de Santa Cristina y el Señor le hizo el favor de que la hostia sangrara envolvió la hostia en un corporal que es el que se conserva hasta el día de hoy y el papo urbano cuarto que estaba cerca al ver este acontecimiento decidió instituir la famosa fiesta de Corpus Christi entonces acá tenemos dos milagros importantísimos hay uno que ocurre poco antes del de Bolsena en Darroca donde seis hostias tienen una efusión entre el siglo VIII y el siglo XIII hay tres milagros eucarísticos a mí me sorprende que desde 1999 al presente en 19 años yo tengo 15 casos entonces yo noto una preocupación del Señor por decir sabes dile a la gente que yo estoy presente en la Eucaristía mi interés por estas investigaciones empieza el año 99 cuando el Cardenal Jorge Bergoglio arzobispo de Buenos Aires me invita a estudiar dos hostias que tuvieron efusión una en el año 92 y otra en el año 96 y aquí quisiera hacerles una pequeña aclaración que ya habiendo investigado tantos fenómenos yo noto que cuando el Señor hace una propuesta y la gente no le hace caso el insiste tuvieron en Buenos Aires en la misma parroquia de Santa María una efusión el año 92 pero luego como no se hizo nada el 96 en la misma parroquia vuelve a ocurrir y tengan presente este mecanismo para cuando yo trate de la hostia de chilpancingo chilapa estuve en Buenos Aires el año 99 para conferencias y el padre Eduardo Graham que estaba ocupado en la parroquia de Santa María me dice doctor tenemos dos hostias que han tenido efusión ellos me buscaron porque en Bolivia yo había estudiado esta imagen de yeso que exuda lágrimas cristalinas y sangre humana y después de muchos años de trabajo hemos demostrado que la sustancia es sangre humana tiene ADN humano hay piel humana glóbulos rojos glóbulos blancos y realmente pues hay elementos naturales que la ciencia no puede explicar como pueden existir en una imagen de yeso de 33 centímetros de alto por 18 de ancho confeccionada repito en yeso cuando yo hago estos estudios trato de decirle a la gente que la fe no teme a la ciencia nosotros creemos por fe el catecismo de la iglesia católica define la fe como una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada porque confía en quien la revelaba entonces si tú te adhieres a una verdad que alguien te la pone de manifiesto tú no necesitas pruebas porque confías en quien la dice y si Cristo el hijo de Dios dice yo soy el hijo de Dios pues yo le creo pero hoy nos hemos vuelto muy racionalistas entonces la ciencia puede ayudar a determinar si algo es verdad o no a través de la ciencia he descubierto falsas imágenes que exudaban falsas hostias falsas apariciones no he podido estudiar todas primero porque yo me tengo que financiar solo todo y no se puede hacer tanto estudio y segundo porque solo estudio a pedido de la autoridad de la iglesia entonces he estudiado el caso de las apariciones de la Virgen en San Nicolás de los Arroyos que empezaron el 25 de septiembre del 83 y pero el 22 de mayo de 2016 el obispo Héctor Cardelli ha reconocido el origen sobrenatural de estas apariciones de todas las apariciones famosas últimas esta es la que si se ha reconocido las otras conocemos sus mensajes bellos pero no se han reconocido todavía entonces la historia de las hostias de Argentina empiezan cuando el 15 de agosto del 96 el celebrante da la Eucaristía a una mujer que le recibe la hostia en la mano pero por lo que recuerdo de su explicación cuando él no tomó en cuenta que debería comulgarla delante de él entonces la persona se fue con la hostia en la mano y en vez de comulgarla la dejó sobre una mesa donde había un candelabro cuya base era de arena entonces dejó la hostia sobre la arena y se salió luego de este hecho algunas personas lo observaron obviamente y le avisaron al padre padre hay una hostia consagrada que una persona dejaba cuando yo entrevisté al sacerdote me dice yo quería comulgarla a la hostia pero estaba llena de piedrecitas de arena entonces la puse en agua para que se pueda disolver porque es norma y en vez de disolverse la hostia se fue convirtiendo en una sustancia rojiza cuando yo fui a investigar me explicaron que aparte de esta hostia que exuda el 96 tienen otra que tuvo efusión el 92 y me muestran los primeros certificados de una doctora Adelma Sassó que era una doctora de la zona y en su informe ella explica que esto es sangre humana pero lo que a mi más me llama la atención es que ella ha obtenido lo que se llama la fórmula leucocitaria esta fórmula te está exponiendo los porcentajes de los distintos tipos de glóbulos blancos leucocitos que hay en la sangre hasta acá todo es fácil de decir han encontrado glóbulos blancos porque es sangre humana pero lo que a mi me sorprende y me anima a hacer la investigación es que la doctora ha hecho el estudio el 92 y el 95 repite la investigación y descubre que los glóbulos blancos están intactos es más ha variado el porcentaje de un estudio a otro los glóbulos blancos se comportan como si estuvieran en el cuerpo de una persona humana si aquí hay algún profesional del campo sabe muy bien que los leucocitos fuera del organismo a los 5 minutos o a los 60 por un proceso de apoptosis se autodestruyen lo que les estoy mostrando es como si tú fueras al río te coges un pescadito lo llevas a tu casa y vive contigo fuera del agua tres años entonces ustedes me pueden decir doctor podría ser que alguien le ha puesto sangre a la hostia y yo te digo sí puede ser yo no estaba en el lugar pero ahora explícame tú cómo hace si alguien le ha puesto cómo hace para conservar la sangre fresca durante tres años sin ningún tipo de preservante es más cuando me dan a mí las muestras a una de ellas la del 96 la han puesto en agua que es el peor medio para conservar algo porque destruye más entonces vean ustedes aquí hay una evidencia importante de aquello que pues ocurre ya y que vale la pena investigar el estudio me ha tomado seis años hemos ido a muchos laboratorios en cuatro continentes y los laboratorios han puesto en evidencia que se trata de sangre humana con ADN humano el doctor Federico Tzugibe en el año 2004 era uno de los más famosos médicos forenses especialistas en corazón cuando él ve estas láminas estos slides dice su paciente ha sufrido demasiado los estudios que hacemos son a ciegas ellos no saben que esto viene de una hostia su paciente ha sufrido mucho tengo dos colegas que han viajado para presentarle el material ¿por qué dice usted que el paciente ha sufrido mucho? porque las estrías están dobladas están separadas parece que a su paciente le han dado un ataque al corazón posiblemente a causa de un severo golpe en el pecho a la altura del corazón es médico forense está tratando de explicar de que ha muerto ese paciente entonces él está interpretando él ni sueña que esto viene de una hostia entonces en el informe o durante la entrevista él toma un libro y dice estas estrías son de este lugar esto es miocardio que tiene cambios degenerativos del tejido del miocardio el miocardio es el músculo que le hace latir al corazón y da vida a nuestro organismo entonces él está viendo tejido del corazón lastimado y como les decía cree que el paciente ha sufrido mucho porque se le ha provocado el infarto por algunos golpes en el resultado final el corazón tenía una actividad dinámica estaba vivo cuando se tomó la muestra este es el momento en el que yo estoy tomando la muestra en octubre del año 99 porque dice el doctor el momento que se tomó la muestra el tejido estaba vivo porque en mis evidencias ha encontrado leucocitos glóbulos blancos intactos entonces porque dice además que el paciente ha tenido un reciente infarto perdón algo el doctor ha dicho el tejido estaba vivo porque ha encontrado glóbulos blancos y él en su informe piensa que el paciente ha tenido recientemente un infarto al corazón o sea él piensa que el paciente cuyo caso está estudiando ha muerto hace poco imagínense ese pobre hombre cuando se entera que nuestro paciente se ha muerto hace dos mil años esto es dramático porque ellos no pueden entender que esto provenga de una hostia consagrada el viernes 17 de marzo del 96 presenté los resultados al cardenal jorge bergoyo y fue él el que me animó usted tiene la evidencia de que cristo está presente en la eucaristía y tiene una evidencia científica hable de ello que los sacerdotes entiendan el privilegio que Dios les ha concedido que las religiosas entiendan que tienen el privilegio de cuidar esta sacrosanta presencia de Dios y al laico dígale que la palabra de Dios se cumple el pan que yo te daré es mi carne luego de hacer este estudio fui invitado por el obispo Alejo Zavala obispo de Chilpancingo Chilapa en el estado de Guerrero para estudiar una hostia que tuvo efusión en octubre del año 2006 22 23 de octubre en Tixla el sacerdote Raimundo Reina había sido invitado por el padre Leopoldo Roque a dictar un retiro espiritual a un grupo de unas 800 personas cuando ya celebraban la misa el padre Raimundo pidió que una religiosa le ayudara a dar la comunión y cuando ella ya había suministrado la hostia a algunas personas notó que una hostia tenía efusión de un líquido rojizo entonces el padre en ese momento mostró la hostia a todo el público cuando yo vine a Tijuana a entrevistarlo al padre Raíto yo le pregunté y le dije padre porque usted mostró la hostia a toda la gente usted sabe que esto se trata con reserva y me dijo doctor lo sé pero la misma experiencia tuve en ese momento me dijo hace 20 años cuando yo era misionero en Centroamérica pero el obispo me obligó a comulgar la evidencia y yo tenía miedo que me ocurriera lo mismo y por eso instintivamente quise tener 800 testigos del hecho cuando les dije en las hostias de Buenos Aires que tengan atención que el año 92 sucede algo no hicieron nada y volvió a suceder el 96 entonces en el caso del padre Raimundo le sucedió una vez hace más de 20 años y luego le vuelve a suceder y esto para mí es muy importante porque he estudiado en un país una imagen que exuda sangre es de Cristo pero la autoridad de la iglesia no hace nada y empieza a sangrar la Virgen y como no se hace nada empieza pero en otro lugar a sangrar el niño Jesús porque Dios insiste porque Dios toca las puertas entonces me alegra la iniciativa que tuvo el padre Raimundo de mostrarle a la gente porque entonces el obispo un hombre muy valioso Alejo Sábada él dijo guarden la hostia en el tabernáculo de la parroquia de Tixla San Martín de Tours mientras tanto hago una comisión de investigación teológica y esperemos el momento para hacer una investigación científica cuando yo llego al lugar es octubre de 2009 el acontecimiento sucedió el 2006 este es el estado que yo observo en la hostia pero el padre Monseñor Alejo es un hombre muy lúcido y me dice doctor Castañón yo no me puedo equivocar necesito eliminar cualquier cuestionamiento lo primero que me dicen es alguien ha puesto la sangre en esa hostia habrá un modo de identificar si la sustancia viene del interior o alguien la ha puesto por fuera me fui a los laboratorios forenses de la policía estuve muchas horas con ellos y descubrieron que la sustancia brotaba de la parte media de la hostia y se dirigió hacia la parte superior el origen era interno no era externo este es el primer estudio del año 2009 pero el 2012 otro laboratorio que yo contraté para hacer investigaciones descubrió lo mismo indicando que la dirección es de adentro hacia afuera o sea tengo dos pruebas que ponen en evidencia de que la sustancia brota del interior tengo un libro que se intitula crónica de un milagro y al final hay más de 30 páginas con todo el certificado los certificados que justifican todo lo que yo les estoy diciendo están los certificados médicos la sustancia es sangre humana y el tipo de sangre es ave es el mismo tipo encontrado en Lanchano es el mismo tipo encontrado en la sábana santa de Turín acá gocen lo que van a ver porque esto es un milagro lo que van a ver han colocado los expertos unas partículas de pan y están obteniendo una sustancia que se llama hemoglobina la hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y sirve para la eliminación del anidrido carbónico de los pulmones para tener hemoglobina yo necesito un laboratorio esa hemoglobina se adhiere a los glóbulos rojos y es lo que permite que lleve oxígeno a los tejidos pero lo que ustedes tienen que preguntarse como es posible que en un poco de en unas partículas de pan se establezca un laboratorio que produce hemoglobina estas cosas uno tiene que plantearse para entender el alcance de lo que estamos observando les he explicado que esta hostia tiene fusión en octubre del 2006 me la entregan a fines de octubre de 2009 y en febrero de 2010 yo quiero investigar si encuentro algo debajo de la sangre ya coagulada y descubrimos que debajo de la sangre coagulada hay sangre fresca esto sorprende a cualquiera pero yo le di mucho más valor en un congreso que tuvimos el año pasado en Guatemala cuando el profesor Mauricio Balbuena de la Universidad de Barcelona Internacional de Barcelona dijo el doctor Castañón nos ha mostrado que debajo de la sangre coagulada hay sangre fresca no deben pensar que se trata de una pieza de gelatina de sangre conservada tienen que pensar que si aquí hay sangre fresca es porque se está produciendo sangre constantemente o sea la hostia actúa como un cuerpo vivo que está creando un mecanismo que se llama hematopoiesis que es crear los elementos formes de la sangre glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas este es un macrófago un glóbulo blanco espumoso estos son glóbulos blancos y estas manchas son glóbulos rojos aquí están los certificados estos dos doctores son totalmente ateos doctor castañón este es un macrófago activo vivo que está fagocitando lípidos porque ha encontrado el tejido lastimado y el cardiólogo el profesor Blanquiset de la Universidad de Cartagena en Colombia dice este es el cuadro que nosotros observamos cuando un paciente ha tenido infarto al corazón pero sorpréndanse más para tener glóbulos blancos y glóbulos rojos yo necesito hueso necesito médula ósea y necesito un gran laboratorio interno cómo es posible que en unas partículas de pan yo tenga sangre sangre fresca tejidos activos lesionados y en proceso de recuperación aquí hay tejido adiposo que es grasa y estas son estrías musculares es músculo del corazón aquí hay ADN humano no hemos podido obtener todo el perfil porque para obtener este perfil hay que clonar hay que copiar las basas y cuando me traen este tubo de Eppendorf me dicen doctor aquí hay ADN humano vamos a utilizar el secuenciador para obtener todo el perfil y resulta que no se puede obtener todo el perfil si yo tomo sangre de ustedes o una célula puedo obtener todo esto porque las bases se pueden copiar en 15 estudios que hemos realizado esta sangre especial no se deja copiar no se deja clonar por eso es que no se puede obtener todo el perfil es única pero si tenemos el dato suficiente para decir que aquí hay ADN y se trata de ADN humano he visitado algunas fábricas de hostias nunca ha sangrado una hostia no consagrada entonces yo les decía yo les voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta y les estoy demostrando a través del milagro eucarístico el sacerdote toma el vino y se convierte en sangre toma el pan y se convierte en carne ustedes tienen la bendición de haber tenido un obispo muy valiente muy humilde muy santo que es el obispo Alejo Zavala y el 12 de octubre de 2013 en una declaración solemne reconoce el carácter sobrenatural del milagro eucarístico de Tixla Chilpancingo Chilapa sé que van a querer mis libros no los tengo pero si escriben a la tienda del discípulo punto coma y los tienen luego les daré una dirección en México también nos me llama la atención encontrar corazón la hostia de México ponen evidencia miocardio lo mismo la hostia de Argentina entonces esto me lleva al siglo 17 a la experiencia de Margarita María Lacoco el señor se le aparece a ella y le muestra su corazón Margarita este es el corazón que tanto ha amado a los hombres pero en compensación lo único que recibe es ingratitud pero lo que más me conmueve es que es que esa ingratitud provenga de aquellos hijos que se dicen míos conozco conozco muchos sacrilegios que se hacen a la presencia de Cristo entonces por eso le pide a ella ya en esa época que haga reparación por las ofensas a esta presencia eucarística pero yo creo que además de todo ello lo que el señor está tratando de decirnos es que su palabra se cumple los teólogos que me asesoran me dicen doctor un milagro sucede para confirmar que aquello que tú crees es verdad tú crees que aquí está presente el señor cuerpo sangre alma y divinidad y aquí tienes la evidencia y esta es la cita de las que les hablaba antes el pan que yo te daré es mi carne y nos sigue entregando su corazón porque ya para concluir porque me he interesado de hacer este tipo de trabajo a mi la iglesia católica no me paga por lo que hago es porque yo creo que el humano debe reconocer un gran descuido con su vida espiritual yo he tenido aquí en México la experiencia de sicarios que después de descubrir la vida espiritual en sus vidas han dejado de matar hombres violentos que maltrataban a sus hijos a sus esposas han cambiado el momento que han dicho sí a la vida espiritual políticos corruptos igual entonces yo creo que mi punto de vista trata de decirle a la gente tú eres cuerpo y alma espiritual he viajado a Egipto a hablar a los musulmanes o a los budistas en Corea yo no le voy a decir al budista mañana te arrodillas y comulgas si quiere hacer lo que lo haga y que se prepare obviamente pero lo que yo necesito es que el humano se dé cuenta que es cuerpo y alma espiritual y a mi me sedujo mucho la frase de Pablo en Gálatas 2.22.23 cuando dice el fruto del Espíritu es el amor es la paz es la armonía y por eso me animé a escribir un libro sobre el Espíritu Santo que se llama Cita en el Jordán porque creo que tenemos que conocer al Espíritu Santo como obra no es una paloma aunque se sirve de la apariencia para manifestarse no es una lengua de fuego es la tercera persona de la Santísima Trinidad una persona con todos los atributos entonces yo creo que si tú esta noche vas a regresar a tu casa y te vas a ir con esta grata efusión de bienestar y vas a llegar a tu casa y vas a compartir esta paz interior la vida en gracia la bondad la humildad el amor si tú llevas eso y encuentras eso en tu casa tú estás llevando los frutos del Espíritu en tu vida pero si yo voy a un país donde se mata la gente donde la gente es corrupta donde la gente solo le interesa el amor el sexo el placer y Dios es un gran exiliado el Espíritu de Dios no está ahí y por eso nos estamos lastimando por eso matan las personas por un celular por eso los hombres pagan por el cuerpo de una mujer por eso no estamos bien a pesar de nuestra cultura del llamado desarrollo tecnológico económico social yo no pienso que el hombre pueda decir en el mundo nosotros hemos construido un mundo de amor de paz y armonía y para mí todo eso tiene que ver con la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas entonces por eso yo creo que tenemos un gran desafío y es el de entender que Dios a través de estos milagros nos está obsequiando una evidencia para que no nos quedemos solamente con la idea y el concepto de fe yo he estudiado yo he estudiado a místicos modernos y el Señor dice yo no debería necesitar hacer milagros para que crean en mí porque ya tienen mucha revelación pero me rebajo me abajo me pongo a su nivel pobre para darles una evidencia porque como ya no leen mis libros porque ya no tienen interés de mi palabra les muestro cosas extraordinarias para que seducidos seducidos por ello vuelvan a mí entonces yo creo que aquí tienen los datos de México para mis libros y también María Visión los vende mis libros entonces yo quisiera dejarles con esta evidencia de un Cristo vivo presente en la Eucaristía que está muy interesado de mostrarse presente yo recorro los países y me ocurren anécdotas muy curiosas por ejemplo a veces cuando viajo llevo conmigo la Eucaristía en un portaviático y me subo al avión y los niños extienden en los brazos como para abrazarme pero eso nunca sucede cuando no tengo la hostia conmigo y la prueba de que algo especial sucede es cuando estaba en Medellín llegué a mi hotel y me esperaba un comité de personas que me recibía en el hotel y mientras estaba en el lobby esperando mi chequeo al hotel había unos niños jugando y se acerca uno de los niños a mi asistente y le dice señorita le puede decir al señor si nos deja jugar con el niño que tiene en sus brazos yo solo tenía la hostia sangrante conmigo entonces estos son acontecimientos esa ya es una anécdota real pero yo pienso que el señor nos ha obsequiado cosas muy grandes para mantener nuestra fe pero si no nos abrimos a la luz del espíritu santo si no volvemos a las enseñanzas originales si pensamos que la conquista del mundo es más importante que la conquista de la santidad y del espíritu tal vez perdamos el rumbo está bien que vivamos en el mundo construyendo todo lo que necesitamos para sobrevivir con dignidad pero creo que nos estamos encaminando a buscar lo efímero lo concreto lo inmediato y no importa si eso asfixia nuestra vida espiritual yo les decía que México para mi es una gran ilusión porque ustedes son un país muy espiritual y creo que su fervor espiritual debería reactivarse para que la luz espiritual que ustedes tienen no solamente ilumine México sino todo el mundo quisiera contarles que trabajo con un sacerdote en Ciudad de México y pasaron seis años en su parroquia y le dijo el obispo te voy a cambiar de parroquia todas las autoridades de la zona fueron a buscarlo al obispo y le dijeron por favor no lo cambie no le dice ya está seis años lo debo cambiar es que desde que este padre está acá en nuestra parroquia no hay un aborto no hay un asesinato no hay un robo y viene tanta gente a esta iglesia que ahora tenemos que sacar los bancos para que entre más gente y la gente se sana conozco muchos lugares donde tienen adoración perpetua a ustedes y es evidentemente el descenso de la criminalidad de la violencia esa es una prueba de que la presencia de Dios hace algo en la vida de las personas lo que yo noto es que a veces queremos pedirle un favor a Dios y vamos a la iglesia y hacemos novenas yo he atendido un caso de una familia muy famosa a quien secuestraron a su hijo lo primero que hicieron fue llamarme pedirme que lleve a la virgen a su casa y todos los días rezaban el rosario en familia durante varias semanas cuando entregaron al hijo yo fui con el temor de que me digan doctor no le entregamos su imagen y nos queremos quedar con ella llegué a la casa lo primero que hicieron doctor y ha ocurrido el milagro gracias aquí está su virgen y hasta luego o sea a veces somos muy ingratos no hay que amar solamente cuando tienes necesidad y tú quieres recibir sería muy grado contarle las experiencias que tengo en los lugares donde la persona da un lugar digno a Dios si ustedes piensan que un personaje viene a vivir a tu casa y hace asfaltar las avenidas hace construir universidades que no hará un Dios vivo que quiere ubicarse al lado de tu casa para hacer algo estuve en un país donde el alcalde de la ciudad era no creyente pero ese día estaban inaugurando una iglesia muy hermosa eran padres misioneros polacos que construyeron la iglesia más hermosa en un lugar de Sudamérica entonces el alcalde tuvo que ir a la inauguración de esa iglesia él era no creyente repito pero estaba muy molesto que hubieran hecho una iglesia dedicada al Cristo de la Misericordia tan bella en una zona tan pobre entonces cuando habló como alcalde dijo y claro no entiendo como acá ustedes los curas o los católicos se vienen a hacer una casa tan grande tan millonaria en una zona de pobres esta es una bofetada a la pobreza y lo dijo así y luego me tocó hablar a mí entonces yo dije me alegra mucho que los padres con el esfuerzo también del pueblo han construido esta iglesia porque siempre al gran huésped al mejor huésped uno le da lo mejor por lo tanto aplaudo que los sacerdotes y el pueblo a pesar de su pobreza le hubieran construido al Señor esta casa tan hermosa pero quiero decirles algo el Señor no estará tranquilo en su casa elegante sabiendo que el pueblo es pobre y el hará algo no pasó ni un año y descubrieron pozos de petróleo en esa zona y la ciudad es una de las más ricas a Dios hay que conocerlo con el corazón y no solo con la razón ni con la economía que Dios les bendiga y buena noche aplausos